OWAGAGAGA OAAA 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 Bueno, esperen, como que, cada quien va a grabarlo el primer capitulo Delay, no? De ley, cada quien va a grabar su primer capitulo Si, no? yo lo... Bueno, y el segundo Como vamos a presentar Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores Bienvenidos sean a la nueva serie de minecraft Con estos pinches trailers, ya dejan de golpearme Ya empezaste a grabar? Ya, desde hace rato Yo tampoco A ver, espera, reinicia eso Buenas, yo soy Gennaro Raka, y estamos en una nueva serie Con gestión de Con Richard Mustang y YogurtonTV El señor duende que esta ahi Vaya, te estoy siguiendo Como no vas a estar? No es cierto, es un fantasma Y bueno, pues estamos en una nueva serie de minecraft Supervivencia En la 1.8.8 Y cada quien presento a destiempo Si, esta bien, asi pasa Y el señor yogurton Es bien listo, lo primero que se tiene que hacer en una serie Es agarrar arena Arena Si tienes arena, tienes la vida Si, no, cual mesa de crafteo, cual madera, no? Arena Jajajaja Jajajaja Ay bueno, y no tenemos Ehhh, se va a llamar Ehhh A donde vas? A por ahí, carnal, apurá Voy por caña Para que? No se A lo mejor va a plantar trigo y pastigar azucar Y va a hacer pastelito Orale wey, aqui hay una cueva bien locos Voy Corranle Bye, bye, bye Quiero, quiero ver tu mensaje de Orale wey, esta bien chido aqui, eh Yogurton se quebró en 3, 2 Como galletito Encontre capón Y tienes con que picarlo? Sii Para eso, para eso tiene mano Puse, puse comando Que que crees que esta? Nada mas tuya Que chistoso Jajajaja Nah pues hubiera aparecido el comando Hola Jaja Hola ¿Quieres morir? Si la primera de todos tenemos que hacer, no se el El pico Traje de madera y todo ese pedo o no? Si, yo traigo un poco de madera Agüero Eres pro Eres mi dios Ay Tranquilo Mmm Jejeje No Ahorita no Ahorita no Jaja Ya no se para el oscuro Fuera de camaras eh, ya Espérate que esta... No se cuanto el capitulo, lo vamos a hacer de a 50 minutos el capitulo? Nooo Iba a hacerle 30 Jajaja 50 minutos Que va a hacer en 50 minutos por dios Oye no pusiste, no pusiste enemigos o que pedo? Siiii Pero la primera noche generalmente esta relax No, si Digo, ya viste mi serie de hardcore Jajaja Pero eso es hardcore Eso es hardcore Ahí esta todavía mas pesado Va a un nivel mas Esta mas punch Si, exacto Nos vamos a terminar muriendo de hambre No, no comigo ¿Donde estan? No me dejen solo Oye si no manches Yo voy de vuelta por madera Ya no tengo Aquí estoy Oye Oye y trajiste espada y todo ese pedo ¿No tienes? No, no Mare Tienes la de diamante no? Con comandos Andale ahorita Jajaja Me doy una de diamante encantada 5 Jajaja Oh chingas coge tu arbor Jajaja Oh bueno ya me muevo Me dicen vamos a la mina y me dejan aquí solo Jajaja Desgraciados Jajaja Perdón ¿Te quedas? ¿Te quedas? Jajaja ¿Volvieron al bosque? ¿Volvieron al bosque? Tienes quebrar como galleta Nah Tienes quebrar como galleta Tienes que muero El si es pro Jajaja 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 Uy si me muero casi cada capitulo de el Jajaja Oigan Y saben que no pensamos? Y las miniaturas que pedo Jajaja Ah pues ¿Quieren que yo sea la sala? Bueno yo les mando si quieren locuendas Jajaja Si no? Jajaja Yo hago los renders Y... Jajaja Si quieres Si quieres pídeme un rendimiento de tu skin Los puedo hacer Y si Jajaja ¿Tienes skin? Jajaja Simon Es un hombre con traje Jajaja Jajaja Que traía chamarrita ¿verdad? Jajaja No aparece la chamarra Parece un traje ¿Te pegué? Si Jajaja Jajaja Si es que le estaba pegando al árbol Pero ya vi que No lo ibas a quitar Jajaja Jajaja Que deforestado Y no plantan Yo si Mira Jajaja 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 Estamos de noche Empezamos una supervivencia en la noche Jajaja Si Nada más cuéntale a la gente como tarde pa meterme al pinche servidor No Es que Estuvimos aquí un ratote esperando aquel yogurton aquí Un pedo no mano Que no agarraba, que si agarraba El último ya de plano tuvimos que quitarnos los skin Jajaja Jajaja Espérate ¿Quién deja los árboles así? A menos Mustang Yo no fui Tren este ¿Cómo se llama? La misa de crafteo Yo si Eh Yo tengo Una Toma Toma el lano para hacer algo ¿Por qué me pegas? Porque iba a plantear ese arbolito Me estorbabas Eh Jajaja Jajaja Me estorbabas Se que ir a conseguir este Piedra Carbón Si Pues regresamos a esa mina ¿No? ¿Nos movemos de aquí o nos vamos a quedar aquí? Esta re feo Si esta feo No se Déjasela 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 Déjala La araña O lo maté o la matan Ahí va él Mátala Mátala Oye le hubieras quitado el friendifier güey Nos van a estar pegando Jajaja Si es cierto Si que tal si del fuego A ver ahorita para el siguiente capitulo Jajaja Aquí tiene que me muera ¿No? No Jajaja Que desactiven el miedo Ya esto ¿Dónde picamos? ¿A vivir o qué? Yo digo que busquemos una aldea o algo así, ¿no? Ándale Yo digo que hacia la izquierda Ven, Mustang A la mierda Ok, para allá no voy Venga, es que hacia acá estaba en la... Esta, creo Donde está la tierra Bueno, en todos lados hay tierra, ¿verdad? Esperadme Saladera del demonio No puede salir ahí Si puede, si le empujas Eh, ¿para dónde se fueron? Hacia la derecha No, pues sí Ahí derecho donde hay un árbol café, güey, para allá, güey ¿Tiene ramitas? Del lado contrario, ves que fuimos... Si no, ya me equivoqué Para ir a la mina Del lado contrario, hacia la mina no, hacia el otro lado Ahí, 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 ahí Siempre me dejan Sorry, yo te asiso para la siguiente Ah, me voy por una florecita Ay, qué bonito Una flor para otra flor Ay, mi vida No sé si hay una aldea Estaba buscando una aldea Espera que... Maten a los cerdos, ¿no? ¿Esto? ¿Tienen espada y espero ya? Mira, muestra Yo tengo pico nada más Está chido esa flor Yo también Ven aquí, sardo No mames, mini zombies de mierda No tengo vida Ah, la mierda No, son dos chiquitos No lo subas, güey ¿Qué probabilidad hay de que aparezcan dos zombies chiquitos en el mismo momento? Cuando yo juego Cuando yo juego Cuando yo juego Bueno, él quería mobs, ¿no? Sí, se estaba Oigan, me van a subir el de Minecraft ¿Cómo se llama? ¿De ediciones? ¿O esa madre? ¿Cómo se llama? Minecraft Story Ajá Eh, yo sí Está re caro Está en Steam ¿Cuánto vale? No sé A mí me lo regalaron ¿Quién? ¿Eh? ¿El Partner? No, el Partner no nos regala juegos tan chidos Ahí está una... ¿Cómo se llama? Una pirámide, güey Vátenes Enderman, por favor Pégale, güey Queda la perla ¡Ay, conejo! ¡Ay, conejo! ¡Queda telebindo! ¡Queda telebindo! Eso estuvo bien acá El Partner no nos regala juegos tan chidos Sí, nada Cuando vas comenzando No te da chidos ¿Neta no dio nada, pinche conejo? Si están chiquitos Evidentemente no van a dar nada No, manches, no Sí, cuando estés en el canal chiquito No te dan casi nada Hacer unos juegos bien piteros Porque ahora se vio No floje el chiquito Sí ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Sí hay cosas o no? Pues... Hay algo Saca los diamantes, ¿no? No, diamantes no hubo ¡Ja, ja! No, había tres diamantes No, que iba a haber este ¿Cómo dices? ¿Torres y ese pedo? Pues sí Pero no sé si a dónde están Pues deberían salir así como que al azar Pero sí se llegan a ver, ¿no? A lo lejos ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? Pues sí, a la... Bien, arre No, pues no sé, cariño Pues bueno Primeros objetivos para la serie ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Morir? ¿Una casa? ¿Qué tal? ¿Una casa? Una casa Pero... Ahí vamos a comenzar como siempre ¡Qué hueva! A ver, bueno, entonces Escuchemos, señor Vagabundos, vámonos Ok A buscar tierras mejores y lejanas Y comida De morir de hambre ¿Quieres un cactus? Ay, pero si le quitas las espinas, sí Toma Y si me lo vas a dar con espinas, quédatelo No, qué laca No, bueno, pues Espera, yo vi que... ¿Dónde andas? ¿Estás en una cueva o qué pedo? Yo, sí, me metí Ah, ahí en la... Es que quiero ver, aunque sí, sí hay dos de ahí Oh, en ese vallecito hay un chingo de vacas luego, ¿no? Sí Ah, quiero minar ahí Perdón, perdón Casi me matas Tengo un corazón Toma Toma, 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 toma No, tengo cerdo Ah, sí, yo también Sí, pero me estoy aguantando ¿Dónde está el...? Tengo unas chuletas de puerco bien sabrosas Pero sin cocinar, ¿no? Sí Oigan, y si vivimos aquí, está bien pro Nunca he vivido en un terreno así Aquí está excelente para minar Oh, ahí hay carbón, güey, ahí adelante Una cueva Vivimos cerca de una cueva, va a estar muy bien para minar Ahí está la cueva Perfecto, ya tenemos el lugar de la caja No, mami, checa, si me muero De hambre Primer capítulo Oh, sí, aquí el carbón Oh, y se ve chido, ¿no, carnal? Sí, a ver, entra a ver si es seguro Y si es seguro, ya entro yo Va Pero si me muero, ya no juego, ¿eh? Está bien, ya que Oh, se ve bien perra, ¿no? Ya no los encuentro Hay luz Ahí sale para el otro lado Deberías de ver la super cueva que encontró este Jogodron ¿Hacia dónde está? Sao P Ya encontré Ay, por la verdad ¿Dónde se graba? ¿El templo hacia dónde? Por ahí Ya tú sabrás El otro lado, a ver, voy por ti ¿Hacia la sabana? Ya te vi, ya te vi Quédate ahí, quédate ahí Ajá ¿Ya me viste? Ah, ya, sí Voy para allá Esto es una sabana, no seas mamón Pues sí, se supone que eso Oye, el mundo que generaste está bien raro Está como en el demo de Minecraft, güey ¿Por qué? ¿Jugaron el demo de Minecraft? Cuando todavía no salía ¿De Xbox o de aquí? No, de aquí, de PC No, no, todavía no lo conocía Que todavía había portales en las cuevas y eso No, ¿a poco? Sí, había portales en las cuevas Antes no los podías craftear ni nada Están en las cuevas Sí, chido, ¿no? Y así parece este pedo Como del demo Bueno, a ver, primero que nada Yo quiero ser muy normal Porque toda esta comida que traigo La estoy comiendo cruda como Vila animal Te queda perfecto, cara Te queda perfecto Yo voy a hacer una espada ¿Para qué? ¿Qué espada traigo? Tú a puro puño, ¿no? A patín Salí un monstruo Pues a correr No mames, me espantaste Hasta volteé ¿Qué pasó? Me pegó así de pronto No manches, estoy diciendo que no tengo corazones Y tú le haces la tos, güey Esto se muere de golpe, ¿no? Me quedan cuatro o cinco corazones No manches Voy a hacer un pico Este va a ser el super pico de Es el pico más importante Es el pico más importante que nos va a servir a los tres Así que Aquí está Limón ¿Pero hiciste diamante o no? Sí ¿Espera qué? No manches, ¿neta? Se puso el creativo, mira Ah, sí, no manches No Pégale, mátelo Mátelo, mátelo por puto Un pico de diamante No manches, no Era el que encontré en el templo Eran tres diamantes No sé si mojo, güey Ah, se puso código Voy a ver tu gameplay Nomás por eso No confío en ti Sí, te voy a dar dislike al chile Te pasas de lanza No manches Yo traigo dos mesas de craft Y no sé por qué Porque me pediste una Sí, güey ¿Pero y la otra? No sé Y esa que está ahí, ¿qué pedo? Pues yo en la isla Pues yo ¿Para qué hacer tanto? Yo crafte una cada vez que Voy a hacer algo A ver, toma Trágalo una Cha, esa es mía Ahí está Dásela a ese, güey y ya De hecho, también traigo dos en el inventario Ah, no, una No, mano Cámara, ya, sigamos No No quiero quedarme aquí todo el rato Haciendo unas cositas ¿Qué vamos a hacer? Un super edificio Donde nada más ocupamos el primer piso Andale, sí Andale, eso es clásico El segundo piso para mis vaquitas El tercero ya para Espérate, güey ¿Cómo lo quitaste? Pensé que era la clase de la copa Espérate ¿Qué estás haciendo? Estaba haciendo una espada, güey Y me lo quito En serio Es como siquiera hubiérselo olvidado Ya, ya ¿No te vas a llevar tu mesa? Ay, déjala Hago más y ya Nos acordamos de aquí mismo No, porque traigo una flor ¿Hacia dónde? Para acá, hacia arriba, ¿no? Voy No, no tengo comida No tengo vida ¿Tienes algún chuletón, Mustang? Sí, toma Nada más tengo Tengo seis Te doy tres No, te di cuatro Dame uno Bueno, ya queda Gracias Ok, yo nada más traigo dos Pues tenías el horno para cocinar Y estás ahí Comiéndotelo No, tengo dos Nada más chuletas Ok Ya llevamos como medio capítulo Y no hemos hecho absolutamente nada Está bien Vamos a buscar un lugar Donde vivir primero Y que esté pro, ¿no? Sí, sí Sí, pues sí, ¿no? Oigan, ¿ustedes han visto a la Zara Cuando juega Minecraft? ¿La Zara Pastelitos? No sé, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Zara? Zarinja Ah, Zarinja Sí, sí, a mí me encanta Zarinja La hora de Zarinja llegó Ahí, ahí Miren para las camas Sí No, espérate Yo traigo tijeras Sí, no mames No, no Las tijeras, sí, cierto Nosotros tomamos Nada No, porque da carne Pues sí, pero las tenías Y luego ya conseguí La matabas Ah, pues salió igual Allá hay más Enfrente Sí, ya voy por ellas Es para acá Y hay cerditos Espérate, no las maten Maten a los chanchos Deja Te siguen a matar una Pero no es para mi cama Pobre Win Manos de hierro No te robes mi hierro, eh No, voy a poner carne ahorita Ah, bueno Aunque sea uno Para cada quien Yo tenía hierro Ya, podemos tener cama Eso significa que ya podemos dormir ¿Y saben hacer granjas de hierro Y todo ese pedo en él? Yo sí Soy un survival Te recomiendo ver mi serie Para que aprendan Quiere visitas Quiere visitas Fuerza ¿Cómo es? Me pedí a Santa Claus Suscriptores Vistas Y dinero Iba a pedir la paz mundial Pero ni que fuera ¿Quién está haciendo spam? Es uno que ahí no dice el nombre Espérate ¿Yunosomi? ¿Quién rey es ese? Sí, ya sé Es mi error de canal Es una jala Mi canal se llama Caneiro RK Pero la IP Es Yunosomi Venga ya Si quieren cargar a las ovejas Ya Ya, ya ¿Nos podemos matar? Sí, ya A ver Toma ¿Qué? ¿Azuka? Chale No te habías dado cuenta ¿Qué ley te ves, carnal? ¿Azuka por el de bañalión? Sí Oh, sí conoces Te digo que era otaku Otaku Era otaku De hecho, me encanta rey Pero ¿Qué? Estabías preocupado ¿Qué? Evangelion, la neta No lo vi ¿No? A mí es mi anime favorito Es que ¿Dónde están? ¿Cómo es Mustang? En la cueva ¿Por qué te pusiste el XD? Es que el azúcar solo ya estaba ocupado Ja Eh Ah, ya, ya, ya No, pues no hay nada ya Sí, no hay nada Pero tampoco Yo me cambié el nombre Y hubo un tiempo en que Ya no podía regresar a mi nombre Se lo habían usado No podía ser Richard Mustard en GT Ja, ja, ja Ni Mustang Eh Y pues, ni modo Y te das cuenta que el Yogurtron para matar un cerdo Mata toda esa bola de pasto Y luego le da al cerdo Así es Mira esa cueva Esa cueva, esa cueva Vamos todos a esa cueva Ja, ja, ja Típico de France Vamos todos a mí Ja, ja, ja Quiero que muera Yogurtron aquí No creo, carnal Creo que esperas que Ay, para qué Está bien locochón este Mira aquel carboncito No, hay que empezar la casa ya Cálmate No tenemos tiempo Queremos buscar primero cosas Un buen lugar Quiero Quiero reírme cuando alguno se muera Ya pronto, ya pronto No tenga forma No tenga forma de regresar Cuando uno se muera Ni cuenta te vas a dar Vas a ver Falte Por estar construyendo la casa Andale Falte y vaya El primero que se muera Va a decir ser Mustang Ja, cámara Yo voy a echar la pestaña ¿Dónde están? A ti te acabo de ver Mustang ¿Y tú? ¿Dónde? Yo ando por ahí Explorando Encontré más ovejas y cerdos Sí está chido este pedo Pero Me hace falta algo ¿Cómo que algo? Más lugares Ya te vi Esta es del otro lado Sí, no sé Están las montañas No hay vacas Ni nada Sí ¿Para dónde se fueron? Por ahí Para el otro lado De donde venimos Seguimos derecho Pasando tu montaña ¿Y ya dijiste a los subs Que este es el especial ¿O no? Pues ya pasó navidad Así que Ah, especial Especial Ya se me había olvidado No hay problema Todos sabemos que es especial Sí, es especial Porque tenemos aquí Cámara, ven Donde Vamos a dormir ¿Quién sabe dónde Este duende? Pero Aquí tenemos El primer botón ¿Qué? ¿A dormir? ¿A dormir? Hizo favor El señor duende Que hizo favor A estar en la serie Aquí de Minecraft Y junto con Richard Mustang Cámara Cámara, güey Los tres Es el especial Míralo Está ahí parado ¿Y en medio? Para que me hagan Sandwichito ¿Cómo no tengo un arco Para meterle un flechazo? Cámara, ya ¿Un flechazo? ¡Te salvaste! No, no No, en serio Ahí van, ahí van ¿Qué pedo? Cámara, ya duerman Tenemos que pasar la noche ¿Ya? ¿Se quieren dormir y eso? No, pues ya Va a ser de día Casi ¿Sí? Ah, sí Ya, vamos a seguir ¿Para dónde vamos? ¿O qué? No sé ¿Hacia dónde venimos? ¿De aquel lado? Vamos a seguir Estamos dando vueltas Nada más No siento nada Sí, ahorita llegamos otra vez Al respawn Yo creo Creo que de todos lados Va a ser el capítulo Más improductivo Productivo ¿Qué pedo? Se hubieran puesto mejores sonidos A los zombies ¿Para qué? Para que estuvieran más chidos ¿No? De todos modos Los matas Indiscriminadamente Están te quería meter el sonido Eres gacho con los zombies Sí, ¿no? Un poco de porno No se llama Para que cuando le dieras al zombie Se sonara Y lo matara así Pero les voy a meter textura de mujer No, ma Sería extraño Nada más falta que la espada Le metas una guiata Si hay, ¿no? ¿Un texto de paga así? ¿Con un pito? Sí Es lo de diamante Es que, o sea A ver, ya, en serio No estamos diciendo nada Yo Ya te estás aburriendo Necesitas construir Lo vamos a hacer con gusto Acá lo cochó en el pedo ¿Cómo? Eh, creo que Acanero Se está lagueando Supongo Ja, ja Lag dulce, güey Ay, pues bueno Sigamos Oh, lagazo ¿Tiene lag? Me dio un lagazo Aquí hay un chingo de hierro, ¿eh? ¿Quieren? Voy Y un creeper De mis favoritos Uh Ya voy a morir, ¿eh? Apúrale Ven, a ver, córrele Quiero reír Dice que, ¿qué pasó? Entonces, creo que tiene como lag o algo así ¿Y eso que le hizo el server? Dice que se lo escucha ¿Que se la escucha? Pum, meh, ¿eso? Dice que solo escucha de estática Ah, tiene mal configurado Bongo Yo no los escucho bien, de hecho, entonces ¿Eso no escucho qué están diciendo o algo? Uh, que la canción Típicos errores en el primer episodio No, es jugador de Minecraft. ¿No juegan Minecraft? ¿No tienen otro juego? Sí, la verdad, sí. ¿Qué más juegan? Yo, Smite. Ya lo repetiste como 20 veces. Bueno, es que no juego otra cosa. ¿No tienes otros juegos? Tampoco hay muchos juegos. Pues los de Steam hay unos que son gratuitos y están re baras. ¿Por fin son gratuitos o están baras? Las dos. Son gratuitos y hay unos que están re baras. Déjame unas antorchas. ¿Qué es ese güey? ¿Y ese güey qué pedo se salió? No sé, ha de estar arreglando su micrófono. Vamos a inspeccionar, vamos a ver chido este pedo. Sí. Más carbón. Nah, carbón ya no. Ya no hay nada. Un chingo hay que tener un poco de todo, ¿no? Sí, pero prefiero picar el carbón cuando ya tienes un pico de fortuna. Así no. Ay, güey, acá para sacar un chingo, ¿no? Y más iron. Iron. Creo que ya se fue, ¿no? O sea, no sé si sigue ahí. No, sigue aquí. Se me hace que se le ha de haber bogeado por el fraps porque a mí me pasa ese pedo. Pero dijo que estaba grabando con el otro. ¿Sí? Ajá. ¿Con cuál grabas? Eh, creo que con Banditamp me dijo. La dike, no manches, nunca me funcionó el sonar. No lo sé, cucho. Eh, ¿paramos tantito esto o seguimos así? No, pues ya se acabó el capítulo. Ya quedan dos minutos. Cámara, entonces, vamos a despedir. Despídete, carnal, despídete. Despídenos. Pero, ¿dónde es...? De un misil a la luna. Se enterró aquí. Ah, pues sí, güey. Por ejemplo, pasa nada. Ah, ya te vi. Yo se iba a salir y le pongo más tierra. No, man. Déjame le pongo madera. Ah, me pegó, ya se enojó. Ya se enojó. No, man. Ya hay que despedirnos de la Bandiurris, ¿no? ¿O qué? Sí, pues sirve que arreglarle a su micrófono o algo así. Vente aquí, vamos a despedir aquí. Pero, pues dile ese güey también que... ¿Qué pedo, no? Reinicia su escape. Dile. Digo que lo iba a reiniciar. Si quieres lo esperamos. Entonces va a picar este carbón. Pues sí, vamos a sacar mientras, ¿no? A ver, aquí ya. Jala. Ya se que esperes a que entre. ¿Qué es lo colchón? Ya, estoy jugando con no más youtubers, ¿eh? La neta, porque... Me han tocado unos que hay, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ches, chamacos ratas. Sí, nomás. Pero no, no son jamacos, pero la neta... Son muy pendejos. Pues es que sí, son niños, o sea... Niños de 23 años. No puedes morir, ¿eh? Porque apareces muy lejos. Ah, pues entonces me muero, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es eso? No, nada. No, ya vamos a despedirnos, güey, ya. Ahí sabemos qué pelotones, güey. Bueno, Van Dury, ya nos vamos. Porque a este cuate ya se le buggeó el show. Se parece que está trolling. No, está trolleando. Sí, escucha. No, no ves que te apareció, este... Se ha desconectado. Se ha desconectado. Vamos a empezar a hacer una cajita aquí, rápido. De tierra. De madera. De topos, ¿no? Bueno, ahí está la entrada para la de topo. Bueno, pues yo le voy a despedir al chile. Cámara manita, nos vemos en la próxima. Bye, bye. No, 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 no Gracias.